Chicos, ya les he dicho muchas veces que dejarán de postear memes en general. ¡Les he sido muy claro con esto! ¡Lean las reglas del servidor! ¡No son muchas, son 200! Si no, tendré que aplicarles un ban de un año. De acuerdo, retomando la conversación. Yo creo que las lolis deberían ser legales y la edad de consentimiento debería ser de 13 años.